FIONA, como que nos hace falta tener un buen equipo de sonido para echar kawamas y pues para pasar un rato chingónse o no cabrona, yo digo que vendamos la pinche tele y nos armemos una bocina, si o que FIONA. Si van a comprarse una bocina yo quiero una tablet para poder jugar mejor mi Free Fire y también quisiera más ropa, no paso de la legendaria del Marshmallow. Kevin, no tenemos dinero para comprar una bocina, mucho menos vamos a tener para una chingadera de esas nada más para que estés delicioso y pues ropa luego vamos al tianguis a ver que conseguimos pero nada de chingaderas. Verga, Kevin crees que cagamos dinero, vamos a vender la tele para comprar la bocina o vamos con tu abuela para pedirle dinero, hay que engañarle que según el Kevin está enfermo y no tenemos para sus medicinas, así la doña nos va a prestar. Como ves FIONA, si engañamos a tu jefa jaja piensa en la bocina. Ay no, si van a comprar una pinche bocina, yo quiero un nuevo iPhone porque este que tengo ya es viejo eh, si no no compre nada, viejos tacaños. A ver cabrones ya que todos queremos algo se los voy a cumplir, voy a ir a pedir un préstamo en Banco Pel con la identificación de mi carnal y así vamos a poder comprarnos nuestros lujos, pero ojito, me vaya a ayudar a pagar el préstamo, si no pues nada más compro mi bocina. Ay choque es una grandísima idea, yo quiero que me compres mucha ropa y una botita, que tener esta ropa ya me harto y quiero nuevos lujos, así que vamos a pedir ese préstamo, yo te ayudo a pagarlo bebe, a ver si vendo cosas por el Face y pues hago pedidos de Shane, yo creo si lo acabamos de pagar. Cámara familia, pues vayan a ponerse sus mejores garras que nos vamos de compras al copel, cierro. A ver hijos, van a escoger lo que quieren comprar, mientras yo voy a pedir el préstamo, en dado caso que no me den el préstamo pues aquí tengo el dinero de la pensión de su abuela y pues con eso nos armamos ropa y la bocina jaja pero voy a tratar de que si me den el préstamo. Si yo quiero mi tablet para jugar a 4 dedos en el Free Fire, así todos me la van a pelar, y subiré mis victorias a Face jaja mi hubo perfecto por fin lo voy a encontrar jajaja vamos. Te dije que te tomaras el ácido fólico, pero en lugar de eso te tragaste un four loco y una caja de cigarros. El aborto no era mala idea. Unos momentos después. Buenas tardes jefe, quiero sacar un préstamo de banco pel y pues verá yo soy cliente nuevo y tengo un buen trabajo en gobierno. Buenas tardes, caballero, con mucho gusto, solo tiene que mostrarme su identificación y le puedo prestar hasta un monto máximo de 10 mil pesos con un interés del 50% anual. Clara de Huevito, cuento con todos los requisitos. Dos horas después. Las voy a dar otro. Salgo así cala, le pide a tope, porque puede ser que con el culo. Un avión en el cielo va camino a Pochinot, en cual ciudad caer es difícil decisión. Con mi escuadrón voy directo a la misión, con mi escuadrón no tienen comparación. Kevin quita esas mamadas. No soy lúcido, mucho menos presumido, pero si me doy a respetar.